Gracias. 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 La epidemia de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tratar un tema especial que nos interesa mucho tener en cuenta desde ahorita, porque es una situación de salud que es importante en todos los países, es muy importante también en México y se vuelve particularmente importante en situaciones donde se afecta enormemente la vida social, la vida pública, la vida individual. Y el tema es la salud mental y las adicciones, que forman un conjunto, un conglomerado que debe atenderse de manera integral, siempre, independientemente de la epidemia del COVID, pero con mayor razón cuando existen este tipo de alteraciones. Para este propósito nos acompaña el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, quien es el director de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor Quijada. Nos acompaña también la doctora Lorena Rodríguez Bórez Ramírez, quien es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenida, doctora. Nos acompaña el doctor Gaby Zaviki Sirot, quien es el comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, doctor Gaby. Gracias, subsecretario. Y finalmente, nos acompaña el doctor Julio Rafael González Olvera, quien es director general en la propia Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenido, Jorge. Y por supuesto, en la parte del informe técnico, nos acompaña el doctor José Luis Alomía, quien es el director general de Epidemiología. Yo simplemente moderaré la sesión y les dejo la palabra a ellas y ellos, o a ella y ellos, y le pido al doctor Alomía si empieza con el informe técnico. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Como ya es costumbre, empezamos siempre con nuestro gráfico del panorama internacional. Si pueden ustedes notar, continuamos con ese descenso que día con día hemos estado viendo ya de los casos en los últimos 14 días. El día de hoy representan el 67%, ayer eran el 68%, antes de ayer eran el 72% y habíamos estado bajando desde un 78%. Y esto también es importante decir que son, empiezan a ser menos los casos en el mundo en relación al tema de la pandemia. La tasa de letalidad en 6.1%, que lógicamente es un promedio mundial, sabiendo que las tasas de letalidad más elevadas, por ejemplo, se han visto en Europa y ya unas tasas más estables en el continente asiático, pero el promedio de todas estas nos da un 6.1%. En el siguiente gráfico vamos a ver una nueva distribución de la carga de enfermedad en los últimos 14 días por cada una de las regiones. Vean cómo la región de las Américas está casi, casi ya acercándose a la región europea, aunque la región europea todavía sigue concentrando casi el 51% de todos los casos que se han confirmado en las últimas dos semanas, o sea, es decir, la pandemia activa, pero vean cómo la región de las Américas, y lo hemos estado también evidenciando día a día, empieza cada vez más a acercarse, ahora casi ya con un 41% de todos esos casos y, bueno, otras regiones ahora son bastante mínimas. En la siguiente diapositiva veremos nuestro mapa nacional. El día de hoy actualizamos a 3.844 casos confirmados. La cifra de sospechosos se mantiene más o menos similar a la que observábamos ayer, 10.300. Sin embargo, la cifra de negativos sí se incrementa a casi 20.000 casos negativos, 233 lamentables defunciones y en total prácticamente 33.893 personas que han sido estudiadas. Podemos ver, como siempre, nuestra distribución gráfica de cómo está reflejada la carga de enfermedad en los estados de la República y vemos que más o menos ha tenido un comportamiento bastante similar, por lo menos durante el transcurso de esta semana. En la siguiente vemos esta misma distribución de carga de enfermedad por estado, pero además ha aplicado ahora la tasa de incidencia, es decir, para ver en base o a una base poblacional realmente cuáles serían los estados que estarían teniendo una mayor afectación o transmisión entre la población. Más allá de que sigue estando a la cabeza la Ciudad de México, vemos cómo sí cambian el lugar en el que se encuentra cada uno de los estados en función de esta tasa de incidencia. La tasa de incidencia nacional es de 3 por 100.000 habitantes, pero pueden ustedes ver cómo esto fluctúa desde un 11.53, que es la mayor tasa para la Ciudad de México, hasta un punto 66, que sería precisamente el estado de Chiapas, 3.844 casos en los totales que están distribuidos en esta gráfica. En la siguiente diapositiva vamos a ver nuestra distribución por grupo de edad, pero además también podemos observar el tipo de atención que en su momento requirieron estas personas cuando llegaron a demandarlas. Aquí es importante, si ustedes notan en la parte final de los grupos de edad, ahora tenemos desagregados los grupos de edad de mayores de 65 años, siguiendo con los demás grupos quinquenales. Aquí le damos un especial agradecimiento al ingeniero Roberto Duque, quien nos hizo esta amable observación hace unos días, porque es importante que en su momento, así como se evidencian otros grupos de edad, también veamos todo el panorama, el perfil completo de estos demás grupos. Ahora, es importante resaltar que si ustedes ven los diferentes grupos de edad, precisamente a partir de la edad de 65 años y en todos los grupos que parten de ese momento, la barra amarilla supera a la barra verde, a diferencia de los grupos que están de este lado, en donde siempre la barra verde es mucho mayor y mucho mayor que la barra amarilla. Esto sigue en su momento demostrándonos que las personas que están en estos grupos de edad, específicamente de 65 años en adelante, podemos ver cómo por grupo de edad e inclusive a medida que se va acentuando la edad, tenemos mayor carga de enfermedad grave, es decir, se desarrolla una enfermedad con signos de alarma, que en su momento requieren de una hospitalización y de un seguimiento. Y ahorita vamos a ver algo similar en el tema de la letalidad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también la distribución de cómo los 3 mil 844 casos llegaron a demandar atención médica, el 68 por ciento de ellos lo hizo de manera ambulatoria y la mayoría de ellos o casi todos cursaron con un aislamiento domiciliario. Dos grupos que entraron a hospital, el primero de ellos estable, que fue un 10.33 por ciento, el segundo un 17.56, fueron graves. Y tenemos un tercer grupo que se consideran los pacientes más críticos, que el día al corte de hoy representan 147 personas que estarían con intubación, que es el estado más crítico de la enfermedad. En la siguiente diapositiva, vemos precisamente la carga de personas que se han recuperado, que para el corte de hoy es de un 42 por ciento. Estamos hablando de todas estas personas que en su momento tuvieron una evolución favorable, que en este momento no se encuentran hospitalizados, que no son una lamentable defunción y que además tienen más ya de 14 días de haber padecido la enfermedad. Estos son 42 por ciento y ha sido una proporción que se ha mantenido prácticamente en ese rango en las últimas semanas. 6 por ciento lamentablemente han perdido la vida. De hecho, en la siguiente diapositiva vemos cómo estas 233 personas que lamentablemente han fallecido tenían este tipo de asociación a alguna comorbilidad. siguen destacando la hipertensión, la diabetes, la obesidad y aunque en un grado menor, pero también presentes el tabaquismo, los problemas renales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las demás que ustedes ven en este punto. En la siguiente diapositiva, vemos una nueva tabla en donde precisamente queremos transmitir un poco el riesgo de complicarse y en este caso fallecer en relación a la edad. Vean ustedes que hemos definido tres grupos grandes, menores de 25 años, que son básicamente todos los que están en una etapa, digamos, escolar o estudiantil. El grupo de 25 a 59 años, que es un grupo que se encontraría, digamos, en la mayor parte de la población activa, que en su momento está realizando alguna actividad profesional, no que los demás no, pero es la mayor concentración, y marcamos a los 60 años precisamente como el grupo de riesgo que se ha difundido y al cual se está invitando, a los mayores de 60 años, a los cuales se está invitando a mantener un apego estricto del autorresguardo domiciliario en esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Y vean ustedes, si para el riesgo de, en este caso, de enfermar, la población de 25 a 59 años es la que tiene la mayor proporción, o sea, son los que más enferman, y los veíamos en las gráficas de los grupos de edad. Pero vean ustedes, la letalidad para las personas que han enfermado y han sido mayores de 60 años, 13.3, es prácticamente 2.5 a 3 veces más que los otros grupos. Entonces, esto es importante resaltarlo, porque no solamente, como lo veíamos en la gráfica de grupos de edad, tienen una mayor tendencia a complicarse, sino que además también la letalidad es mayor. Entonces, de ahí siempre el mensaje para, si formamos parte de algún grupo de riesgo de comorbilidad, como lo veíamos en la diapositiva anterior, o formamos parte de este grupo de mayores de 60 años, la invitación es a resguardarnos, a quedarnos en casa y a las familias de estas personas a formar un cerco protector y de ayuda diaria para estas personas, mientras dure la mayor parte o la mayor carga de la epidemia. Finalmente, en las últimas diapositivas, en la siguiente podemos ver la distribución, ya la hemos estado presentando, en este caso por letalidad y por Estado, y en la siguiente tenemos la mortalidad, que en este caso es en la base poblacional, también que se distribuye por Estado, y es información para que ustedes la puedan tener y analizar más a detalle. Y en la última diapositiva, vemos nuestra carga acumulada de casos, esos 3.844 casos que se han diagnosticado, confirmado por laboratorio hasta el momento, vean ustedes en la carga incidente, que son las barritas de color naranja en la parte inferior, como de una tendencia ascendente que traíamos día con día, en la última semana prácticamente, ayer hubo una disminución, hoy día vuelve a haber un incremento, pero es un incremento prácticamente similar al que tuvimos hace dos días. Vamos a ver cómo se comporta la tendencia en la siguiente semana. Sería todo por un momento, secretario. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Entonces, le vamos a pasar la palabra a nuestros compañeros especialistas en salud mental, todos ellos especialistas en psiquiatría y subespecialidades en distintos campos, si nos hacen esta exposición. Claro. Muchas gracias. Con su permiso, subsecretario. Estamos en un momento único en nuestras vidas. Las relaciones y la forma en como entendemos muchas cosas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra escuela, con nuestro trabajo, van a cambiar un poco, van a ser diferentes después de este momento. Estamos preparando todos los profesionales de la salud mental, psiquiatras, terapeutas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, desde luego, afanadores, camilleros, todo el personal de salud. Estamos preparándonos para poder ayudarles. Queremos volver de esto más fuertes, más empáticos. Queremos volver de esto con un mejor respeto a nuestro mundo. La salud mental. Si ponen la primera diapositiva, por favor. La salud mental es definida por el estado de bienestar físico, mental y social, en el cual las personas somos capaces de desarrollar nuestras habilidades, de conocernos y de emplearlas para el trabajo y para enfrentar el estrés cotidiano de la vida. Estas habilidades nos van a ayudar a trabajar y nos van a ayudar a contender con la vida diaria y en el mejor de los casos a tener una contribución fructífera con la comunidad. Eso es la salud mental. ¿Y cómo cuidarla? A nivel físico, cuidar el sueño es algo fundamental para la salud mental. Dormirnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora, durante el día, tomar suficientes líquidos, una buena alimentación, tener actividad física, ejercicio. Eso nos va a fortalecer el sistema inmune, nos va a fortalecer nuestra salud física. Nuestra salud mental se va a fortalecer a través de reconocer nuestras emociones, de expresarlas, de tener momentos a solas ahora que estamos en casa, en un espacio de la casa, podemos tener un momento a solas. Y a nivel social, el poder comunicarnos de manera respetuosa, ser tolerantes, sin violencia, sin violencia, eso va a fortalecer nuestra salud social. Hay algo bien importante aquí, el miedo. El miedo es algo normal, un poco de miedo está bien, hay que enfrentarlo, esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocernos, y nos ayuda a ser mejores personas, y enfrentar todo esto que está pasando. También a veces puede ser excesivo, cuando es excesivo hay que arrancarlo de raíz, con fuerza, hay que enfrentarlo también, porque eso nos va a hacer mejores personas. Y bueno, antes de cederle la palabra a mis compañeros, tengo un mensaje para los niños, las niñas y los adolescentes. Sabemos que hasta ahora todavía hay muchos por ahí, y que nos están viendo, queremos reconocerles, que se estén quedando en casa, sabemos que es difícil para ustedes, no ver a sus amigos, a lo mejor no salir a jugar, en el parque, no estar en sus actividades cotidianas, como la escuela, no ver a sus abuelos, pero les queremos reconocer, a cada uno de ustedes, el contribuir y quedarse en casa. Tengan tranquilidad, estén seguros, de que vamos a salir de esto pronto. También queremos decirles a los niños, que jueguen mucho, que sean respetuosos, y que obedezcan a papá, y a mamá, y a los adultos que están en casa. A los adolescentes, les pedimos tranquilidad, les pedimos que lean, que vean la televisión un momento, que hagan ejercicio, y que contribuyan al bienestar dentro de casa. Eso es lo que queremos para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Entre todos, quedándonos en casa, respetándonos dentro de casa, vamos a estar bien, vamos a salir de esto pronto. Si alguien tiene un problema, por favor, coméntenlo con sus padres, con los adultos que están en casa, expresen sus emociones, pregunten sus dudas, no tengan miedo, no tengan temor, de preguntar, y de platicar con ellos, porque siempre va a haber alguien, que los pueda escuchar. No están solos, y vamos a salir juntos, de esto. Le paso la palabra, a la doctora Lorena Rodríguez. Gracias. Gracias. Si me pasa la que sigue, por favor. Bueno, con su permiso, buenas noches a todas y a todos. Bueno, como estábamos precisamente comentando, las crisis epidemiológicas y los desastres tienen un impacto en la salud mental potencial en la población. Entonces, por ello, dentro de la respuesta ante el coronavirus de la Secretaría de Salud, se incluyó un componente para la atención integral de la salud mental en intervenciones hacia salud mental, adicciones y apoyo psicosocial. Obviamente, esto es posible gracias al trabajo y al trabajo comprometido de un equipo multidisciplinario, como bien se comentaba, a través de trabajo social, psiquiatría, enfermería, pedosiquiatría, medicina general, psicólogos, neurólogos y residentes que juntos estamos realizando estas acciones. La idea de esta estrategia es que sean acciones en el antes, en el durante y en el después que dure toda esta pandemia. La población a la que se dirige es a toda la población general, a las personas con infección por coronavirus, a los familiares y a los cuidadores de estos pacientes y a todo el personal de salud y los primores respondientes. Se cuenta con cinco componentes esenciales. Primero está la atención primaria a la salud y la salud comunitaria a través de medidas de prevención y promoción a la salud. Atención desde la parte prehospitalaria en los equipos de primera respuesta de los CRUMS, de las ambulancias. Se va a dar atención, diversas atenciones también en la población, aquella que se encuentra en el distanciamiento, en el aislamiento domiciliario a través de las líneas telefónicas, específicamente la línea de la vida y la UIS, pero estas se encuentran incrementándose y enlazándose con demás redes para llegar a una red nacional para que pueda darse este tipo de intervenciones en salud mental. En la atención hospitalaria ya en los hospitales COVID se están generando brigadas de apoyo de todos estos equipos multidisciplinarios que se encuentran en los servicios de salud mental que en estos momentos tienen una fase de continuidad, hay continuidad en los servicios, pero muchos de estos trabajadores también se encuentran en algún momento en su distanciamiento, entonces a través de ello hacemos brigadas para dar apoyo y también por apoyos de voluntarios. Y por supuesto también la atención a la salud mental, al personal de salud y los primeros respondientes con diversas acciones. Obviamente también tenemos acciones transversales durante todas las fases que serán la capacitación en salud mental y en emergencias, la difusión de medios, la evaluación y por supuesto todo esto en un marco de derechos humanos sensible al ciclo de vida y con una perspectiva de género. La que sigue, por favor. Bueno, las consecuencias psicológicas en las que puede verse la población ha sido estudiadas en la literatura y de acuerdo al ciclo de gestión de riesgos de desastres, muchas veces se dan, se identifican tres fases. La fase pre-desastre o pre-crisis, la segunda fase sería ya cuando viene el impacto y viene una respuesta y ya la siguiente sería la fase post-desastre o post-crisis. Estas son diversas reacciones que se han descrito y precisamente a través de ellas queremos, nosotros estamos trabajando en generar material, intervenciones justamente preparándonos para las posibles reacciones psicológicas que se puedan presentar en la población. Esto se genera en diversos videos, en diversas infografías y todo esto se ha estado dando en una estrategia de medios de comunicación masiva para que llegue a las personas debido a que en este momento es nuestro principal canal para poder llegar debido a esta sana distancia. La que sigue por favor. Y bueno, esto no podría ser posible sin la colaboración de todos los servicios de salud mental pero también con toda la colaboración interinstitucional de las instituciones públicas que se encuentran aquí, tanto federales como estatales y para estatales pero también mano a mano con las instituciones también de la sociedad civil y las instituciones académicas así como organismos internacionales en las que todos nos estamos apoyando en esta respuesta. La que sigue por favor. Bueno, el personal de salud y los primeros respondientes ante estos estados críticos, estos desastres, pues obviamente aumenta la carga laboral y se encuentran ante un estado de mayor estrés, estrés físico y estrés psicológico que esto puede llevarlos a serios problemas como desgaste, fatiga por compasión, trauma vicario pero podría ser también un detonante o inclusive empeorar alguna situación de salud mental. Por ello es importante seguir algunos principios de cuidado para el personal de salud y personal respondiente. Empezando porque hay que cuidarnos nosotros como cada persona. Eso estamos haciendo una difusión del autocuidado. Cuidar a todos como equipo, esto es con una colaboración interinstitucional y llevar a cabo medidas en el trabajo que reduzcan este estrés, que aumenten esta colaboración. Estamos llevando medidas también de capacitación en salud mental para que entre todos haya un apoyo. Hay que monitorear la salud mental y con ello estamos trabajando también en camisajes a la población general pero también a la población que es personal de salud y bueno, sobre todo dar atención salud mental en línea también para el personal de salud y sobre todo recordar que cuidándonos entre todos y todas vamos a poder salir de esta porque todos estamos juntos en esto. Gracias. 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 Buenas noches a todas todos la gente que viene de prensa al pueblo en general ciudadanas ciudadanos es una gran oportunidad el estar frente a ustedes en una tarde como hoy para los servidores de salud mental que nos encontramos en este panel esta es una oportunidad única ya que más allá de hablar de la crisis del COVID para nosotros este diálogo o esta manera de hablar con la población es algo que tenemos que tomar en cuenta y hacer uso de ello. Antes de que nos tomara por sorpresa esta epidemia o que se viniera sobre nosotros la salud mental en México estaba experimentando y sigue experimentando un cambio muy profundo hacia la democratización hacia el hacer la salud mental accesible para todos los mexicanos y hacia integrar a los problemas de consumo de drogas como uno más de los problemas de salud mental el día de hoy esta situación se ha vuelto prioritaria en la agenda de todos y en ese sentido junto con la Secretaría de Salud la CONADIC está lista para emprender todas las acciones y dar todo el apoyo que sea necesario para que todos juntos podamos salir adelante de una situación tan enconada como estas estos son los grupos más vulnerables frente a la epidemia habitualmente estos son los sospechosos comunes muchas veces estos mismos grupos de población suelen tener una vulnerabilidad incrementada para otro tipo de problemas tienen otros factores de riesgo que son comunes y tenemos a los pueblos indígenas a los pueblos originarios tenemos también a las personas con discapacidad ya tuvimos aquí a los compañeros que hablaron sobre esta población de manera muy abundante tenemos a las personas de la diversidad sexual tenemos a las personas en la séptima década de la vida y mayores tenemos también a los pacientes que tienen un trastorno mental y discapacidad psicosocial en cierto grado las mujeres embarazadas como lo hemos descubierto estos últimos días también lamentablemente nos hemos percatado que son sujetos son personas vulnerables tenemos también a los consumidores de sustancias que es una parte en la que yo quiero abundar un tanto más y esto habla no sólo de las personas que son consumidores problemáticos o que tienen una dependencia o un consumo patológico de una substancia que son aproximadamente el 19% de la población mexicana sino para todos los usuarios de sustancias aproximadamente el 75% de la población mexicana por ejemplo consume ocasionalmente alcohol y en este momento si bien desde la CONADIC desde la Secretaría de Salud no pensamos que deba de contraindicarse el consumo dentro de casa si hacemos un llamado importante a la mesura a la temperanza el beber en exceso puede tener también algunas complicaciones importantes en ese aspecto y tenemos como último grupo a las personas privadas de la libertad son un grupo que nos importa de sobremanera las personas que están cumpliendo condenas pero en este caso también compañeros y compañeras son muchas personas que están en un centro de recuperación en un medio controlado les llamamos los psiquiatras para tratar de salir de sus dependencias para tratar de dejar atrás la adicción estas son personas que viven en medios confinados y que representan un punto importante para hacer una vigilancia epidemiológica ad hoc y muy intensa la que sigue por favor entonces directamente para la población para los usuarios de substancias en primer lugar si no consumes no consumas esto es algo importante para aquellas personas que consumen cualquier tipo de substancia a través de la vía pulmonar esto quiere decir fumadas estamos ahorita empezando a crear conceptos muy importantes a través de los cambios que vivimos con la epidemia del COVID como por ejemplo el concepto de la salud pulmonar los pulmones son órganos importantes que tenemos que cuidar de la misma manera que nuestro corazón que nuestra piel que nuestros ojos y en ese sentido todas las personas que son usuarias ya sea de tabaco de cannabis de otras substancias que se fuman de los vaporizadores es muy importante que en este momento contemplemos que estas conductas si bien no son responsables causalmente del problema si son factores de riesgo en este momento la epidemia la epidemia sigue estando verde hay mucho que tenemos que conocer con respecto a ella pero por sentido común por cómo se comportan otras pandemias y por la información que empieza a acumularse estamos bastante seguros que este tipo de consumidores están incrementando su riesgo hay un debate muy activo en este momento en el país que retomará con mucho gusto la Secretaría de Salud y la CONADIC en torno a estos vaporizadores a estos sistemas de administración de tabaco y el día de hoy es muy importante saber que hasta que no tengamos evidencias adicionales debe de considerarse esta práctica como una putativamente riesgosa en donde puede haber daños a la salud que cada vez empiezan a ser más claros para todos los que estamos investigando y trabajando en el medio la que sigue por favor este es muy importante los usuarios de substancias ilegales son un grupo importante yo no quiero banalizar una situación tan difícil tan intensa como es el vivir con una dependencia pero compañeros y compañeras que adolecen de esta situación este es un buen momento para quedarse en casa y entendemos que va a haber una necesidad psicológica y en algunos casos una necesidad física por el consumo esta es una buena manera de hacer del agua vino aprovechemos esta estancia en casa aprovechemos esta manera para tratar de alejarnos del consumo este es el momento perfecto para todas las personas que padecen de la epidemia del tabaquismo para dejar de fumar quiero comentar también que estas substancias usualmente son muy impuras ya lo sabemos y con todos los problemas que tenemos a nivel del comercio internacional y otro tipo de determinantes psicosociales que se han modificado en estos últimos días es muy importante el tomar en cuenta que estas substancias probablemente sean más impuras y todo lo asociado a la ilegalidad y la consecución de estas substancias también se vea dificultado y ponga en más riesgo a esta población que ya de por sí es vulnerable siguiente y bueno finalmente el alcohol etílico que es la droga más consumida en nuestro país que es muy condonada muy difundido su uso pues bueno estamos muy conscientes de que cuando se eleva el consumo de alcohol en casa sobre todo bajo esta situación de confinamiento se eleva la violencia domiciliaria esto lo hemos visto de manera muy palpable muy inmediatamente y bueno finalmente como decía el doctor Quijada en estos momentos tenemos que estar de puntitas tenemos que estar atentos tenemos que poder seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud y en ese sentido el alcohol siendo un depresor del sistema nervioso central nos impediría tener la inteligencia la capacidad de respuesta la manera de seguir coadyuvando con este gran esfuerzo nacional siguiente entonces como parte del personal de salud estamos viendo una situación difícil de resolver porque el personal que está en riesgo que es un personal frágil porque está más expuesto se suma a la situación de que es un personal muy preciado es digamos uno de los elementos importantes o fundamentales con los que cuenta el sistema de salud para el país para enfrentar esta pandemia y en ese sentido precisan de un cuidado prioritario se parece a un viaje en un avión comercial en donde la sobrecargo nos va a decir que si llega a perderse la presión en la cabina antes de que le pongamos al niño la mascarilla tenemos que ponérnosla nosotros porque de alguna manera los servidores de salud tenemos que poder estar en la línea de fuego tenemos que poder salir adelante y por cierto hablando de la línea de fuego quiero comentar que el lenguaje que se está utilizando cada vez más por la gravedad de la pandemia se va volviendo más militar pero quiero decirles que esta es una situación no de tipo militar sino de hermandad de solidaridad y de ayuda mutua entre todos los ciudadanos siguiente quiero comentar que estas nociones se trabajaron con unos compañeros de España que se comunicaron con nosotros dentro de este trabajo arduo diario cotidiano que se está llevando por parte de la Secretaría de Salud para poder dar cara a estas necesidades de salud mental tan sentidas por la población importante lo que más nos está afectando ahorita es la incertidumbre porque en este momento no sabemos todavía cómo termina la película en ese sentido es importante saber que se hace camino al andar como decía el poeta estamos ajustando nuestras medidas de una manera dialéctica inteligente siguiendo las indicaciones siguiendo los estándares internacionales quiero decir que los personales de salud compañeros y compañeras somos personas vulnerables no somos superhéroes no nos sentimos héroes vivimos en un estado de solidaridad necesaria ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos estos servidores de salud? cuando menos los que estamos aquí somos mexicanos y mexicanas egresados de la universidad pública y que aparte de haber recibido una formación de excelencia académica fuimos formados con una sensibilidad y un compromiso social muy importantes somos madres somos padres somos gente iguales que ustedes que estamos en la misma preocupación y la misma angustia algunas respuestas pueden estar en nosotros sin embargo es muy importante que sigamos la batuta del director de la orquesta una de las cosas que nos va a sacar adelante es el poder todos actuar de manera uniforme incluso y esto es importante decirlo a pesar de que las decisiones estarán alineadas con las autoridades también se agradece y se insta a la gente a que tome sus propias formas para enfrentar esto tanto como para pasar el tiempo como para tratar de ir a comprar víveres exponiéndose y exponiendo a los demás en la menor medida posible y finalmente el análisis y las medidas deben de ser tomadas cuando menos a mediano plazo y esa ha sido una gran virtud de la estrategia que ha tenido la Secretaría de Salud hemos actuado con mucha prudencia buscando un equilibrio entre proteger a la población y evitar el contagio y el generar otra serie de daños sociales que pueden ser muy muy delicados y muy severos siguiente por favor entonces ¿cuáles son los puntos importantes? la organización del trabajo yo quiero pensar que somos muy afortunados en que en el Secretario de Salud del doctor Alcocer y por supuesto en el subsecretario del doctor Hugo López Gatel hemos encontrado un liderazgo firme con un tesón y una capacidad de trabajo realmente admirables y estoy muy seguro que si podemos seguir alineados a estas políticas y a esta dirección llevaremos el barco a buen puerto es importante que se hagan supervisiones externas centradas en las clínicas y en el equipo como humano no solo ver cuál es la pericia de los médicos para intubar a un paciente sino que lo hemos notado por ejemplo en el chat de los compañeros de CONADIC pues que todos necesitan hablar de sus experiencias de lo que están viviendo del miedo que tienen quiero decirles que la CONADIC tiene más de mil trabajadores y ninguno ninguno por voluntad propia ha decidido bajarse del barco todos están listos para ayudar y quiero hacer un gran reconocimiento a todos ellos es muy importante que aprendamos a comunicarnos de lejos esta es una necesidad absoluta cada uno ya va sacando sus modelos más nuevos de peinados y de pijamas en las reuniones matutinas ya se imaginarán y finalmente es muy importante que los profesionales también tengan un contacto con la coordinación siguiente bien agradezco mucho la palabra y voy a tornar el micrófono al doctor Jorge Julio González Solvera director general de la Comisión Nacional contra las adicciones gracias muchas gracias a todos mis compañeros doctor Hugo López Gatiel a todo el equipo que está a cargo de salud mental y adicciones en esta siguiente diapositiva y esta parte de la plática yo quiero dirigirme a toda la población a los usuarios aquellos que podemos tener un familiar un amigo un compañero de trabajo que sabemos que está consumiendo más alcohol que nos llaman y nos dicen por texto que no pueden dormir que no sabemos por qué pero despiertan a medianoche que están comiendo un poco más que probablemente están preocupados porque no pueden ver a los abuelos a los tíos que nos da miedo salir a la calle comprar qué pasa con todos estos ciudadanos compatriotas amigos qué podemos hacer además tenemos personas que han tenido episodios depresivos que viven con miedo sin mencionar aquellos que tienen conductas obsesivas pensamientos obsesivos conductas compulsivas y que ante todas estas recomendaciones de mantenernos lejos de los gérmenes lavándonos las manos se encuentran niveles de angustia muchísimo más altos qué ocurre con nosotros mismos que nos puede afectar en la interacción con los demás cuando vamos al supermercado a tomar la fruta la verdura un medicamento a quien le preguntamos tenemos un sistema actualmente de salud un sistema de información que como todos habrán visto nos mantiene día con día con datos muy precisos muy técnicos al alcance de todos pero bueno qué hacemos con todos los que están pasándolo mal con todos los que tenemos miedo a dónde llamamos y lo que les quiero mostrar en este mapa es la red de servicios que existen a cargo de la Secretaría de Salud para la atención de salud mental y de problemas relacionados con el consumo de sustancias a lo largo de todo el territorio tenemos hospitales psiquiátricos tenemos 38 51 centros integrales de salud mental 338 centros de atención primaria para adicciones que se han convertido en centros que atienden salud mental con personal capacitado para atender esta situación emocional esta situación de estrés de angustia relacionada con la con la pandemia y tenemos centros de integración juvenil 116 centros que todos están capacitados todos estos centros perdón que he mencionado están formados por personal altamente capacitado profesionalizados están en contacto directamente con 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 profesionales con datos científicos y con un sistema de capacitación continuo es son centros confiables están territorialmente expandidos pero además siguiente por favor tenemos dentro de todo esto algunas áreas de servicio como prevención todos funcionan como módulos de información ofrecen talleres conferencias y ahora mismo que no podemos hacer reuniones físicas presenciales están dando información a través de teleconferencias de centros de atención telefónica de centros de contacto a través de redes sociales hay intervención como como la que puede ser para dejar de fumar se atiende a consumidores de sustancias pero no solamente porque lo consuman sino también a la comorbilidad con cualquier otro problema de salud mental así como conductas adictivas como puede ser la ludopatía se hace en todos estos centros se hace intervención en crisis frente a diferentes tipos de emergencias se puede hacer de uno a otro derivación a otras líneas asistenciales se hace también referencia a centros especializados que puede ser en adicciones en violencia salud sexual problemas como el embarazo adolescente se hace un cuidadoso sistema de seguimiento hacia las necesidades de la ciudadanía de estos campos y se evalúa el servicio de forma continua siguiente por favor y de nuevo dirigiéndome a todos los ciudadanos a todas las personas que pueden hacer uso de estos servicios se me hace muy muy importante que recordemos que todas las personas que tienen problemas de salud mental o que tenemos en algún momento frente a una situación como esta podemos tener una reacción de ajuste una forma de estrés de respuesta de estrés a situación cambiante y tan incierta que tenemos y la gente que consume sustancias todos tenemos el derecho a la atención a la salud entonces uno de los problemas es el estigma que puede haber que hay una inercia de estigma hacia los problemas de salud mental y de consumo de sustancias es muy importante que todos colaboremos en defender el derecho que todos tenemos a la atención a la salud mental es por esto que insisto mucho en esta red de servicios podemos tener miedo podemos tener mucho miedo social que se refiere este distanciamiento miedo a que nos a que nos juzguen a que nos contagiemos a que a decirle a los demás porque no duermo si estoy bebiendo más alcohol si fumo más todo esto es importante identificar para reducir el estigma tanto el que hacemos hacia los otros que es lo que llamamos estigma social como el propio el autoestigma el estigma que hacemos hacia nosotros creo que es momento de que lo reconozcamos de que podamos hablar de esto y busquemos todas las vías de atención a veces nos damos cuenta que una de las formas más importantes de atender la salud mental en la población es la menos medicalizada quiero decir en donde hacemos actividades físicas nos comunicamos con nuestros familiares con nuestros amigos mantenemos rutinas estructuradas todo esto es muy muy importante para mantener nuestra salud mental de tal manera que entre las estrategias que tenemos para contrarrestar todo esto es la educación vamos a ver en redes sociales estamos en una campaña muy intensa para poder identificar toda esta reacción hacia la pandemia fortalecer los lazos sociales como les comentaba hace un momento y cuidarnos entre todos siguiente por favor recuerden una cosa más cuando estamos en aislamiento cuando estamos angustiados uno de los problemas más comunes es la automedicación la automedicación de fármacos para inducir el sueño para quitar el dolor en el mundo ha habido un gran problema por los analgésicos o apiáceos que sabemos tienen un impacto en la respuesta inmune y por favor evitemos la automedicación hay servicios que pueden dar información profesionalizada y que van a tener una atención cálida en la mayoría de ellos para apoyo emocional para información por teléfono a través de redes sociales tenemos a la línea de la vida que depende de salud de CONADIC que está enlazada a su vez a otros servicios esto se ha conformado como una articulación de sistemas de información y de atención en donde se están incluyendo diferentes servicios LINEUNAM LOCATEL Centros de Integración Juvenil y desde luego la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria entonces por favor no lo olviden pueden encontrar mucha más información en las páginas web en la página de CONADIC por ejemplo tenemos mucha información sobre alcohol y tabaco por favor difúndanla ayúdenos a todos vamos a ayudarnos entre todos muchas gracias muchas gracias doctor Jorge González Solvera finalmente creemos que esta es una gran oportunidad para fortalecernos para crecer para conocernos para tener familias más fuertes más sensibles y comunidades también mucho más fuertes de lo cual queremos salir así es cuanto señor subsecretario muchas gracias muchas gracias doctor Quijada doctora Rodríguez Bores doctor Sabiki doctor Jorge Julio González Solvera no Julio Rafael perdón que le cambié de nombre hace un ratito vamos a pasar a preguntas respuestas Laura Poi Solano de la jornada después usted y a ver si nos da tiempo de alguien más usted gracias muy buenas noches a todos doctor Quijada quisiera preguntarle si tienen algún dato concreto de si se han incrementado los casos precisamente tanto de depresión como de algunas enfermedades de salud mental porque sabemos que los casos por ejemplo de violencia intrafamiliar si que han despegado y también si hay estrategias súper concretas frente a escenarios dentro del hogar que no son los más adecuados en temas de salud mental esa es una pregunta y para el doctor alumía doctor esta nueva gráfica que nos presentan con relación a ya el desagregado por grupo de edad y la tasa de letalidad quiere decir que en México si se están contagiando más gente relativamente joven entre los 25 y 59 años de edad pero están falleciendo más por digamos más personas de la tercera edad si nos pudieran especificar esto con claridad gracias sí en cuanto a los datos que pudiéramos tener los que tenemos muy claros son en línea de la vida efectivamente ha habido un aumento de llamadas en cuanto a ansiedad y estrés emocional y en cuanto a los servicios de atención psiquiátrica que tenemos en los hospitales en realidad en las primeras semanas disminuyó un poquito toda vez que hubo la sana distancia y quedate en casa sin embargo estamos listos para recibir si esto fuera necesario en los servicios de urgencia de los hospitales y de los servicios como lo comentó el doctor Jorge Julio González las llamadas han aumentado este yo creo que nos puede ayudar el doctor Zaviki o Jorge bueno les puedo decir que están llegando varios cientos por hora quisiera decir que no nada más son llamadas ya que mucho del contacto que se hace con la población y aquí hay algo muy interesante porque hay una brecha generacional muy clara cuando son menores digamos de 25 años se contactan a través de las redes sociales a través de la computadora y mayores de 25 años tienden a llamar más por teléfono pero si hemos visto un incremento muy sensible y afortunadamente como comentaba el doctor González lo que ha sucedido también es que hemos hecho una red de asistencia telefónica y en centros de contacto muy eficiente y muy amplia de la semana pasada del total de llamadas que se derivaron de la UIS de la opción 4 fueron casi 2.900 llamadas si los motivos de las llamadas han sido por crisis por ansiedad enojo, estrés y coeducación en algunas y otros por conflictos laborales entonces si estamos viendo un incremento importante en las llamadas que entran a la línea de la vida es un dato de la semana pasada pero seguramente lo actualizaremos pero si estamos viendo este incremento en relación a la segunda pregunta si efectivamente lo que nos revela justo la tasa de letalidad es que las personas que tienen 60 o más años de edad están falleciendo 2.7 veces más que aquellas personas que tienen una edad diferente inclusive si comparamos con los menores de 25 años este grupo no ha tenido ni un solo deceso lo cual definitivamente es un llamado más a seguir sobre este grupo de por favor quédate en casa Gracias usted y la compañera y a ver cuánto tiempo nos queda Gracias buenas noches hoy hacen aquí el llamado puntual a que no se consuma alcohol en exceso y hoy justamente nos enteramos de que las cerveceras de nueva cuenta van a poder fabricar pues este producto justo para reactivar la economía y por esa importancia ¿cuál sería el llamado? porque de alguna manera se contradice por una parte lo que nos están diciendo las autoridades de salud y por otra parte la Secretaría de Agricultura para reactivar la economía y por otra parte en otro tema que me parece que no se ha tocado doctor López-Gatell quisiera saber qué se está hablando en el seno del Consejo de Salubridad General sobre el asunto del origen de la pandemia sabemos que ya está confirmado el origen es un murciélago quizá un pangolín pero la verdadera causa es el tráfico de especies el tráfico ilegal de especies y esto cobra mayor importancia en México dado que somos el quinto país con mayor mega biodiversidad y con altas tasas de tráfico ilegal de estas especies con altas tasas de deforestación ¿qué está haciendo México? sé que lo importante ahorita es atender la pandemia pero ¿qué está haciendo en ese sentido? fortalecer las instituciones como Profepa que vimos que se desmantelaron ahí ¿se me puede informar? por favor con mucho gusto sobre el primer punto lo que le puedo decir es que es un error que se va a enmendar hay una disposición general de la autoridad sanitaria que ha establecido con toda precisión que se suspenden temporalmente las actividades laborales excepto las esenciales que están claramente identificadas en el decreto del Consejo de Salud y en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo y ahí no se incluye la fabricación la comercialización de cerveza entonces eso se va a enmendar el Secretario de Agricultura ya ha tomado cartas en el asunto y se va a enmendar a la brevedad entonces eso es un error no deben la industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones es un error es un error y se va a enmendar sobre lo que dicen las especies efectivamente las enfermedades emergentes causadas por agentes infecciosos mayormente por causa de virus tres cuartas partes de estas enfermedades emergentes es decir nuevas especies de microorganismos que causan infecciones en los seres humanos tres cuartas partes provienen del mundo animal diferente a los seres humanos sobre todo de la vida silvestre esto se conoce desde hace tiempo y es un patrón continuo el origen en parte puede tener que ver con el tráfico de especies pero también con la invasión de los ecosistemas por parte de los seres humanos en la medida en que se expanden las zonas urbanas y se hacen urbanizaciones en el territorio natural el territorio silvestre y se degrada el ambiente existe un desplazamiento de especies animales que normalmente viven en equilibrio con algunos agentes infecciosos como los virus y cuando se pierde este equilibrio entonces hay un desplazamiento de la fauna hacia los territorios donde ahora viven los seres humanos pero que originalmente eran territorios silvestres entonces ese es un fenómeno mundial en este caso aunque se ha hablado del pingolín o el pangolín no hay una prueba todavía contundente científica de que esta sea la especie que transportó el virus COVID el virus coronavirus nuevo hacia los seres humanos la pregunta es ¿qué va a hacer México ante esta situación? a las altas tasas de tráfico ilegal que tenemos y también se va a sumar al llamado de cerrar estos mercados húmedos que le llaman en donde se venden animales vivos y de donde surgió justamente el COVID es un tema que escapa más allá de nuestro nivel de atribuciones en el sector salud desde luego la Secretaría de Medio Ambiente y Ecología está liderada por uno de los más prestigiados científicos mexicanos en el campo de la ecología y la biodiversidad el doctor Víctor Manuel Toledo goza de amplísimo prestigio en este campo y además es una persona enteramente responsable no solamente con el ecosistema sino en sus convicciones sociales realmente es un privilegio tener a un secretario de Medio Ambiente como el que tiene México en estos momentos entonces podemos en algún momento quizá tener la oportunidad de que él nos acompañe y hable de este tema gracias usted por favor muchas gracias buenas noches Bianca Aguirre de Notimex TV pues muy interesante esto que están abordando y en torno a esto bueno pues cómo se puede manejar a la población pues que padece de autismo no es fácil que ellos pues estén en un entorno en un ambiente de encierro y también algo muy importante cómo se puede manejar a la población que está pues en los reclusorios los presos me refiero y finalmente doctor Gatell bueno pues hoy vimos el ejemplo en el mercado de la viga la nueva viga pues muchísima gente parecía un mar hoy de gente precisamente en este viernes de cuaresma muchas gracias gracias vamos a que conteste la pregunta si efectivamente no solamente las personas que tienen autismo sino pues ya tenemos todo una usuarios ya tenemos pacientes deprimidos ya tenemos pacientes con ansiedad con esquizofrenia con trastorno obsesivo compulsivo todos ellos ya gozan y ya tienen un manejo en general en cuanto a los pacientes autistas o con trastorno del espectro autista los familiares en el mejor de los casos ya están entrenados ya están capacitados se les ha dado las maneras de que puedan estar en casa y también se les está ofreciendo les estamos ofreciendo la asesoría vía telefónica o vía videollamada en caso de que sufrieran alguna crisis porque efectivamente pueden tener un agravamiento no solamente los de trastorno del espectro autista sino algunos otros padecimientos muchas gracias pues aquí terminamos ya es la hora y nos vemos mañana gracias muchas gracias